Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas, bienvenidas mis muñecas, el día de hoy vamos a poner a prueba bases de maquillaje, desde económicas hasta las más carísimas pero esta prueba será extrema, así que sin mucho bla bla bla, comencemos Coqueta, el día de hoy te traigo esta prueba extrema así como tú lo has visto en el título y en la portada de este video vamos a estar experimentando diferentes bases, en esta oportunidad cuatro bases dos que son carísimas y dos que son económicas las vamos a estar aplicando en el rostro a ver que tanto cubren porque supuestamente estas bases prometen pero vamos a estar aplicando una mascarilla negra debajo para ver la potencia de estas entonces les muestro, por aquí tenemos las carísimas que son Huda Beauty, ok y por aquí Sherlock Tilbury, chicas estas son bien caras, la verdad son bases demasiado, demasiado caras pero vamos a ver si realmente cumplen lo que prometen chicas y cuál de ellas es mejor por otro lado tenemos las económicas que esta de aquí es la de Beauty Creation y esta es la de Wet n Wild, así que vamos a ver realmente si estas también cumplen lo prometido para esta prueba extrema voy a estar utilizando esta mascarilla que es una mascarilla negra que yo normalmente la utilizo de vez en cuando para quitarme las impurezas, ya saben para limpiar mi piel, el skin care muchachas y como es negra me va a estar ayudando para saber si realmente estas bases cubren tanto como prometen, ok entonces por aquí tengo este producto vamos a sacarlo poco a poquito y saben que yo normalmente lo aplico con los dedos chicas porque es mucho más fácil para mi desde la parte aquí central no voy a aplicar una gran gran capa pero si lo necesario para saber si esto pues ya saben chicas si esto cumple, ok voy a pasarlo por aquí aquí en este momento seguramente van a estar viendo una cámara rápida porque si voy a demorar en aplicarme todo esto en la carita ok por aquí voy a dejar que esto se seque muy bien también ahí está por aquí y hasta aquí chicas hasta aquí voy a ponerlo también por acá tiene que cubrir súper bien todo esto ok chicas lo estoy aplicando así yo creo que así era más fácil una buena cantidad y luego simplemente lo extiendo bien y en esta parte de aquí también porque es necesario porque aquí también aplicamos base ok sin arruinar las cejas que nos costaron y así terminamos de aplicar la mascarilla y ahora lo voy a dejar secar para ya de una vez aplicar las bases y no sé si utilizar las económicas o las carísimas yo creo que empezamos por las carísimas verdad mientras esta mascarilla seca coqueta tú coméntame en la parte de abajo qué crees que cuál funcionará la económica o la carísima y por supuesto en este instante también aprieta la campanita de notificaciones y suscríbete si no estás suscrita ok ya se está secando esto ok coqueta ya esto ya casi secó sí yo creo que sí ya secó chicas y vamos a empezar por estas dos que son súper recomendadas vamos a comenzar por la de Huda Beauty que ustedes saben sí Huda Beauty es cariñosito chicas como esto no es mi piel directamente me lo voy a poner aquí ok así ok 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 una buena cantidad para tratar de difuminarla ahora lo voy a estar partiendo en dos porque de este lado me voy a aplicar la de Huda y de este lado la de Charlock ok mmm bien chicas vamos a hacer esto ok lo voy a estar aplicando con este que es obviamente una brochita y pueden ahí ver wow de verdad o sea sinceramente esto cubre bastante miren chicas ok sí cubre muchísimo cubre bastante aunque sí se hace como más oscura la base es cálida como pueden ver se es oscura la base porque tengo el negro debajo pero pero puedo ver chicas que sí efectivamente pues esto sí cubre bastante a pesar de tener una base negra debajo ¿verdad? miren ok de todas formas voy a pasarle la esponjita para ver si pues esto cubre un poco más y si efectivamente creo que con la esponja cubre más chicas miren ok 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 así saca un poquito de producto pero a la vez chicas a la vez como que lo difumina mucho mejor miren ok ajá en la parte de la naricita miren y aquí miren aquí se le aplico bien poquito miren como es que se hace y solamente aplique ese poquito nada más de producto hace un ratito bueno es lo máximo que puedo hacer ya con esta base sí chicas es lo máximo que puedo hacer con esta base ahora vamos a probar la de charlotte de este lado ok tal cual como el otro voy a tratar de ponerle muy poco acá ok así y con la misma brocha pero limpia voy a comenzarla a aplicar aquí a toques igual ok si me cambia de color la base obvio que sí chicas tengo algo muy oscuro debajo ese no es mi tono miren y lo voy a estar aplicando por aquí siento que la de Huda como que hizo más efecto o no sé chicas no sé es la misma cantidad de base pero siento que la de Huda como que cubrió más voy a pasarle la esponjita a ver si realmente cubre un poco más la puse un poquito ajá de este lado de este otro lado sí siento que la de Huda Beauty cubre más que la Sherlock chicas voy a aplicarlo poco a poco poco a poquito ajá y un poco por aquí a ver a ver qué tal chicas miren 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 yo haciendo mis experimentos raros miren esta fue la mitad de Huda vean chicas esta es la mitad de Huda que aquí siento que ha cubierto demasiado y miren de este lado no tanto ¿verdad? chicas estoy de acuerdo con eso que de este lado la Sherlock le faltó mucho más fuerza pero la Huda la Huda le ganó chicas miren Huda le ganó así que voy a tratar de quitarme esto ya rápidamente entonces entre Huda Beauty y Sherlock Tiberi chicas esta es la que cubre mucho más por cierto las dos son de larga duración y mate ok vamos a sacarnos esto porque quiero probar ahora las económicas hasta el momento va ganando Huda Beauty voy a quitar esto entonces chicas para volverme a aplicar la mascarilla ok ay voy a quitar por acá ahí está ok chicas rápidamente y vean aquí quedó aquí quedó nuestra carita con Huda Beauty miren acá hasta se ve chicas Huda Beauty y esta que es Sherlock definitivamente hasta ya con la mascarilla si me puedo dar cuenta quién cubrió más va ganando Huda chicas va ganando Huda en lo que es producto caro va ganando Huda nos vamos ahora por lo económico nuevamente vamos a ponernos la mascarilla aplicarme nuevamente la mascarilla y creo que ahora sí voy a ser mucho más práctica sin miedo chicas sin miedo la verdad chicas que dije no sería tan ideal poder hacer la prueba de los productos porque a veces ni siquiera sabemos qué productos compramos chicas y sé que muchos de ustedes quieren una base así como de larga duración súper chévere así que yo les traigo aquí la solución amores para que ustedes ya no desperdicien más su dinero y se vayan con la mejor rápidamente ahora con el otro lado ya está la mascarilla ahora que nuevamente se seque esto para aplicar las bases económicas ok coquetas ya tengo otra vez la mascarilla seca y ahora vamos a estar probando los económicos quiero enseñarles estas que para mí son mis favoritas bases chicas la verdad que a mí me encanta muchísimo beauty creation ustedes saben que yo siempre siempre lo utilizo y este de well and wild que realmente es bastante linda así que vamos a estarla aplicando igual que la anterior ok chicas primero con brocha y luego con esponjita a ver qué tal ay siento la cara así como que no puedo moverme chicas pero vamos a probarla entonces comenzamos por nuestra base de beauty creation ok una buena cantidad y voy a pasar aquí la brochita no sé ustedes chicas pero yo siento que esta base pigmenta mucho más que la de Huda Beauty así que voy a ir por acá también miren eso ok y ahora me voy a ir con la esponja para retirar el exceso de la base el exceso ¿verdad? chicas bien se los juro que me gusta hasta el acabado por más que tengan mascarilla ahí debajo me gusta hasta el acabado chicas miren bien esto me gusta mucho chicas me gusta mucho más que el de Huda Beauty o sea miren esto vean voy a difuminar aquí un poquito así como para que desaparezca lo negrito esto chicas miren esto ponerlo aquí un poco y no estoy aplicando más producto ok es solamente lo que apliqué hace un ratito con la brocha miren esto yo sé que esta base es mate también o sea es mate tal cual como las dos anteriores pero esta es como más ligera las otras son más densas por así decirlo pero chicas hasta el momento yo le doy mucho más puntos aquí al de Beauty Creation ahora vamos a pasar rápidamente a utilizar nuestra Wet n Wild que por cierto este tiene aplicador y lo voy a poner aquí que hay una cantidad que con la brocha ya limpia nuevamente voy a pasarlo a aplicar ok y esta es como más ligera chicas es una base mate ok si también es mate pero es como más ligera miren ajá bien si definitivamente chicas definitivamente miren eso voy a pasármelo aquí a ver que tal y quiero dejar esta parte para ver otra base tal vez económica ok chicas pues no por más que le di incluso le apliqué un poquito más de base ya saben pues no se transfiere bastante así que voy a estar utilizando esta que es la de L'Oreal supuestamente esta tiene unas reseñas increíbles y dura 24 horas se supone voy a ponerlo un poquito aquí porque con la esponja quiero aplicarlo aquí chicas ah pues esta sí esta es como más si esta cubre más que la anterior pero a comparación de la de Beauty Creation esta sí deja mucho que desear todavía chicas sí 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 definitivamente vean o sea esto es otro level mis amores todas estas bases que les acabo de mostrar significa que tienen una cobertura alta o sea que va a cubrir completamente la piel las imperfecciones la mayoría cubrió sí la verdad bastante por más que tengamos una mascarilla negra debajo pero algunas otras como que no tanto entonces ya sabemos chicas cuál elegir si tú estás pensando en hacerte un maquillaje así full cobertura si te encanta la cobertura a mí me gusta la cobertura mediana como esta pero si tú buscas algo más intenso más así como ya sabes maquillaje de porcelana una piel súper 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 completamente cubierta pues estas bases que te acabo de mostrar son las mejores aunque la de Beauty Creation económica vale completamente la pena ahora sí ayúdenme a quitarme completamente la mascarilla amo esto no saben cómo amo hacer esto chicas me encanta hacer esto y ya está y aquí nuevamente podemos ver cuál cubrió más y cuál cubrió menos ¿verdad? es que está horrible esto se ve asqueroso chicas mis amores espero que este videíto corto si fue cortito les haya podido ayudar a la mejor elección de base cuando ustedes vayan a Sephora si es que lo tienen cerca cuando ustedes vayan a las tienditas de maquillaje no sé a cualquier sitio donde exista maquillaje ya tú sepas cuál elegir coqueta ok desde aquí te mando un besototote donde quiera que te encuentres y ya sabes que nos vemos en el siguiente video por cierto hay video los lunes miércoles viernes y sábado ya sabes a las 5 pm como siempre coquetona no olvides suscribirte no olvides comentar y por supuesto aprieta la campanita de notificaciones y ya sabes si te has perdido los dos últimos videitos por aquí te los estoy dejando para que tú lo vayas a ver rápidamente así que bye bye